Hola a todos, el día de hoy nos vamos a ir a Cuernavaca por la carretera libre. Acompáñenme. Y bueno, el día de hoy decidimos ir a Cuernavaca por la libre. Esta carretera está muy bonita, la verdad me gustó mucho. Es ida y vuelta entre el bosque, tiene unos paisajes increíbles, con los árboles vale mucho la pena. Aquí como pueden ver, del lado izquierdo se ve que hubo un incendio muy grande y se quemó bastante, bastante el campo. Aquí estamos probando diferentes tomas, una desde atrás arriba, con la GoPro en un palo, y en esta la pusimos en el topcase, viendo hacia atrás la carretera. Espero les gusten estas tomas. Y bueno, aquí ya pasamos Tres Marías. Ya estamos casi llegando a Cuernavaca, ahora sí se siente bastante calor, y más con todo el equipo puesto. Ya estamos cerca de unos 30 grados, pero muy bonita la rodada, el clima está increíble, se disfrutan mucho estas curvas, vale la pena esta carretera. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí ya estamos llegando a Cuernavaca. No olvides comentar, suscribirte y compartir el video si te gustó.